Flores Si te encuentras con mi mamita no le digas lo que yo sufro Si le dices lo que padezco llorarás amargamente Si preguntan como me encuentro si le la quiero ni la extraño Me encuentro pies de salud pronto enviaré su encargo Por ver feliz a mi mamá no quisiera que se entere Lo fatal que estoy pasando por culpa de este malvado Prefiero morir primero antes que ella se entere Lo fatal que estoy pasando por culpa de este perverso Música 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 Desde que de mi te fuiste vivo en la oscuridad Desde que tu me dejaste no puedo vivir en paz Música Desde que de mi te fuiste vivo en la oscuridad Música Desde que tu me dejaste no puedo vivir en paz Música Música Al perderte perdí lo mejor que me dio la vida Es verdad que me amaste y nunca lo pude negar Yo en cambio no pude darte el amor que me ofrecí Es verdad que me amaste y nunca lo pude negar Yo en cambio no pude darte el amor que me ofrecí Muy tarde me he dado cuenta del error que cometí Por eso yo me resisto a no merecer tu perdón Muy tarde me he dado cuenta del error que cometí Por eso yo me resisto a no merecer tu perdón Si por mi culpa te engañes tu vida No te preocupes que mi suerte es así A todo poder no se imploraré Para que siempre te des tu bendición Así compadre, el haz de un cárcel para todo el Perú ¡Gracias! 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 este tormento, y termine con este tormento, maldigo mil veces mi mala suerte, para todo esto, yo soy tan frustrante, la gente obligó a quererte, ni menos a ser tu esclava, ni menos a ser tu esclava nunca recibí, los buenos consejos, de mis amigas, que siempre me dijeron no sigas, una falsa ruta, que más tarde, tendrán los pesares que más tarde, tendrán los pesares así se sufre por un querer, así se sufre por un amor hay chupinesto de falso amor, me ha robado el corazón ¡Vamos, hermano! ¡Con todo cariño! ¡Esto es un rato! ¡Dale! ¡Uno! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Nadie podrá cambiar de forma como yo soy cantando de pueblo en pueblo mi vida terminará Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video